¿Qué es la Defensoría de la Defensoría? Y después hablar particularmente de iniciativas que venimos trabajando del organismo y problemas que ellos puedan llegar a tener en el día a día y ver de qué forma se pueden viabilizar. Estuvimos contándole a los representantes de los centros de estudiantes cuáles son los derechos que tienen los jóvenes y los estudiantes en relación al transporte público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los descuentos que les corresponden en la tarifa, si un día está lloviendo, como hoy, que el colectivo tiene que parar en todas las esquinas, si no anda la lectora de la SUBE, si tienen que pagar o no, y comentándoles el proyecto de ley de transporte subterráneo, de ampliación del horario del servicio, el cual redunda en un beneficio para ellos también, porque muchos cursan en horario nocturno y aparte tienen justo acá en la puerta una de las bocas de la estación Acoite de la línea A. Por lo cual la experiencia muy interesante, ellos nos devolvieron sus inquietudes, sus visiones respecto de distintos temas, sobre todo en el tema del transporte de la ciudad y de los problemas de la ciudad en general, pero una actividad muy interesante que permite seguir teniendo la Defensoría en la calle. La conclusión fue seguir trabajando, hacer una mesa de trabajo por lo menos con los alumnos de este colegio y de acá, en mediano y largo plazo, vamos a seguir recorriendo los colegios de la ciudad para empezar a generar estos mecanismos de trabajo en conjunto con los jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por ver el video.